Dios estará complacido contigo, muchacho, porque no podrías defraudarme. Que Dios te conceda éxito. Ve despacio. ¿Por qué vas tan rápido? Para que lleguemos a tiempo y poder volver. ¿Cuánto tiempo necesitarás? Aproximadamente una semana. ¿Una semana? ¿Es en serio? Tengo mucho trabajo que hacer y no puedo quedarme tanto tiempo. Pero requiere mucho trabajo. ¿Y no has tenido vacaciones? Y serás capaz de ver el pueblo también. Abuelo, ¿de dónde sacas estas ideas? Mira, me comprarás la moto después de una semana, ¿de acuerdo? Claro, hijo, no te preocupes. No te preocupes, calma. He, 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 he. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero la vida me ocupaba, el trabajo por un lado y el pueblo por otro, y el tiempo pasó y me olvidé de ese día, y poco a poco me olvidé de ese secreto. Y hace un tiempo, un anciano me visitó en mi sueño. ¿No exageras un poco? Quiero decir, no es razonable gastar todo tu dinero porque cuando eras niño, un hombre te dijo que construyeras un pozo. Una buena acción no requiere todo esto. ¿Y de qué sirve un pozo en un lugar abandonado? Mira lo que te traje. Querida, ¿te he estado esperando? No hay necesidad de estar celoso, es una broma. Es una pena lo ingenuo que es. Me llamó ayer, dijo que quería llevar a su abuelo al pueblo. Debe estar en camino ahora. Mira, haré que venga. ¿Entonces es Saihan? Ajá, es él. ¿Va a volver? Naturalmente, por supuesto. Me da mucha lástima, no le hagas esto. Vámonos, tenemos que levantarnos e irnos. Eso es, mi amor, te estoy esperando. ¿Ella me dijo amor? Ya voy, mi amor, ya voy. Ven a ver lo que le he escrito. Te juro que me da mucha lástima. No lo tortures así. Nos estamos divirtiendo. ¿Qué vas a decir cuando vuelva? Se me ocurrirá una mentira. Sí, es estúpido. Con una rosa me lastimó. Así que él se lastimó también, por eso es estúpido. ¿Qué dijo? Dijo que quería compartir mi dolor. Qué inocente, pero creo que es suficiente. Se molestará y tendré que cuidarte. Está bien, está bien. Abuelo, volvamos ahora. ¿Por qué vamos a volver, hijo? Te llevaré más tarde, porque tengo mucho trabajo. Y la chica también me llamó. Dijo que quería verme. Vamos, abuelo, entra al coche. Por favor, no puedo perder esta oportunidad. Puedes volver solo si quieres. ¿Y tú? Encontraré la manera de volver. Bien, abuelo, volveré para llevarte. Ay, Han, no voy a... Como quieras. Voy a volver ahora. Te dejaré la bolsa. Estas son tus cosas. Que llegues bien. No desistas, Mustafa. Sigue por tu cuenta. Ya déjalo, Banen. Escúchame. Nos estamos divirtiendo. Demos otra vuelta, ¿sí? Bien. Debe estar buscando una moto ahora. No vayas demasiado rápido. Agárrate fuerte, entonces. No puedo creerlo. Ella me dijo, mi amor. Ella realmente lo dijo. Espera, mi amor. Ya voy. Ven en una moto para que tengamos un viaje juntos. No vengas sin ella. No vengas sin ella. No vengas sin ella. Abuelo, sube, vamos Date prisa Dámelo Perdóname, abuelo Soy un idiota Iré contigo Tú construirás el pozo Y yo voy a comprar la moto ¿Tenemos un trato? Bien, dime a dónde vamos A la montaña ¿A la montaña? ¿No querías ir al pueblo? Porque primero tengo que ver Dónde debo construir el pozo Muy bien Y yo voy aル�들 Y yo voy a comprar la moto Y me voy a comprar la moto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Detrás de esa colina. ¿Seguro que está aquí? Ajá. Qué extraño, ¿para qué quieres un pozo aquí? ¿Cómo va a llegar la gente? ¿Hablas en serio, abuelo? Ya casi llegamos. Cuando pasemos la colina, estaremos ahí. Abuelo, llevamos mucho caminando y no hemos llegado. Oh, siento que voy a morir antes de llegar. Deja de quejarte, chico. Contrólate, estamos cerca. Cuando era joven, cuando tenía tu edad, solía correr por la montaña como niño. Y solía traer a las ovejas a pastar. Casi llegamos, casi llegamos. ¿Cuánto falta, abuelo? Deja de quejarte. ¿Todavía estamos lejos? No, está aquí. ¿En dónde? Solo un poco más adelante, estamos cerca. Dijiste eso hace un momento. Ya estoy de vuelta. Gracias, señor. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Escucho el agua. Ven, escucha conmigo. Ven. Ven aquí. ¿Oyes algo? Sigue fuerte. Como antes. Igual que una persona tiene ojos para la gente, el agua también habla. Y espero que Dios construya un pozo para la gente que escucha. La gente vendrá aquí y hablarán unos con otros de este lugar para beber y ser felices. Abuelo, ya es suficiente. Estás a punto de escribir un poema sobre el agua. Es solo un manantial, no es para tanto. Ah, me gustaría haberlo construido hace mucho. Pero cuando era joven, mi mente estaba ocupada viajando. Por eso decidí irme a Alemania. Fui y trabajé como basurero en las calles de Berlín. Limpiaba las calles y recogía el dinero. Viví ahí. Sufrí. Y trabajé como un perro. Y como mi vida era difícil, me enfermé. Decidí volver a mi vida en Estambul. Después de todo este tiempo, olvidé lo que había prometido. La vida y sus preocupaciones me han ocupado tanto que me olvidé incluso de mí. Pero por fin ha llegado el momento. Construiré el pozo aquí. Y a su lado habrá un pequeño lugar de oración. La gente hará la ablusión aquí y entrarán a rezar con nosotros. Abuelo, si es así, esto tomará por lo menos un mes. Y para lograrlo se necesita más que eso. No hables así, muchacho. Si Dios quiere, lo construiremos. Ay, abuelo, ¿por qué eres tan terco? ¿Qué es eso? ¿Por qué huye? Ven aquí, gordito. Detente ahí. ¡Que te detengas! ¿Le dijo gordito? Ay, gordito. No me vas a correr más detrás de ti. Cada vez haces más esto y huyes de mí. Vuelve con tus hermanas. Hola, buen día. Hola, hija. ¿Están buscando algo? Mi abuelo quiere construir un pozo. Aquí, en la montaña. Y aún no lo entiendo. Y no lo entenderá, hija. Prometí construir un pozo aquí. Y he venido para empezar. Lo construiré pase lo que pase, aunque solo beban de los pájaros. Pongo mi confianza en Dios. Empezaré ahora. Me recordó a mi abuelo que descanse en paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija. ¡Oh, no! ¡Las ovejas se dispersan! ¡Olivia! ¡Azúcar! ¡Vuelvan aquí! ¡No se vayan! ¿Por qué les pone a las ovejas nombres raros? ¡Vuelvan! ¿Es extraño? ¡Azúcar! ¡Olivia! Me recordaste a mí cuando era joven. Mis ovejas también tenían nombre. Y a una de ellas le llamé a Ihan. En cualquier caso, tenemos que volver a traer un trabajador. ¿De verdad? ¿Por qué no le preguntamos a ella? Tal vez conozca a alguien. ¿A dónde fue la chica? Aquí está. Mientras las ovejas estén ahí, la niña estará con ellas. Dios te bendiga, hija. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando para mis exámenes. Tengo que estar lista. Estoy en el bachillerato. Trabajo en el pastoreo en las vacaciones. Así, cuando termine de estudiar, podré ayudar con dinero. Dios te bendiga. Mi nombre es Mustafa. Yo también trabajé como pastor cuando era joven. También soy de aquí.